Riverside, 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 Motherfucker Así que nada más y caballeros vamos a tratar de complacer a toda la gente que nos acompaña Vamos a mandar un tema musical que nos están pidiendo algo de la música sabrosa señores Onda Gaita para bailarse ya más anoche, la Gaita del Panadero Vamos a bailar algo de la música sabrosa esa noche nos dice Oye que sabor Échale un moquillo Esto se baila sabroso Tema dedicado para el chino Y para sus amigos Yo fui a la panadería y allí me encontré con Juan No somos tiburones, mucho menos dragones Somos la La tezca, los más chingones Para la banda del azul 13 La banda del quinto sol Toda la unidad gen Esa noche Se llama la Gaita del Panadero El tema para Moni de parte del Guigo Vas a ver con el doño cabrón Cero por cero, cero Todas las traviesas lo primero Oye que bonita Gaita Se llama Se llama la Gaita del Mudancero Ay wey Y échale Y échale Así se baila la tezca, sí señor Apaguen las luces Pónganse a bailar Saquen sus rosarios Pónganse a rezar Todos los callejeros Acaban de llegar Y con sonido Se van a reportar Se llama la Gaita del Panadero Pegan esas cuerdas, cuerdas Para sonido escalador Y sonido extraña Tiyana Ya nos acompañan No está lloviendo No está elevando Es que los Morris Ya se está presentando Y se cayó un poco aceroso Y se hizo un ilumio Con se agüite Con los Morris Hoy venimos Es un orgullo ¿Qué pasó carnal? Me inviten al fiestón Pero lo más que me alegra Es que me inviten al fiestón Para llevarle a mi suegra El rap En Internacional de los Unidos en Puebla En el sonido Manhattan Se llama la Gaita del Panadero Dice muchos nos quieren Muchos nos odian Pero no nos importa Porque contigo Manhattan Todos los quids Seguimos haciendo historia Ahí están mis llegados los quids Vamos a bailar esa noche Me cansaba Me cansaba Me cansaba Como dice esta noche Algo de la música diferente Se llama la Gaita del Panadero Disco número uno de la noche Todos los quids muertes Y dice los peces Piden agua Las marisposas libertad Todos los duendes Pura calidad 100% desquita la bella Ahí está para mi jado Estela Ahí dice Fercho Ya llegó el colacho El mister Toluca Ese monáis 100% Adicto y aferrado Pero lo da que me alegra Es el Cristóbal de Patrasco Puebla Pero lo da que me alegra Es que te quiten al pie Con un chico Ahí como dicen Se llama la Gaita del Panadero Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan Oye que sabor Oye que sabor Dame pan Dame rabito de lecho Pan panadero Dame pan Dame rabito de lecho Que me lo voy a comer real Que se chuchita arroz Panadero quiero Échale mi panadero Panadero quiero Panadero quiero Panadero quiero Panadero quiero Un, dos, dos y tres Todos los quito otra vez Piñatas, morra, chispa Tim, mi gato, morochas Ese cholo, bubu Ahí está para el Charlie El Mickey, Lupillo Y toda la banda Que nos acompaña Ya sobre lo que el celular Continuamos adelante